¡Y estos son los primos! ¡Y arriba la sierra, primos! ¿Qué rayos me pasa a mí? Quisiera llorar gritando ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¿Para qué te fui a conocer? ¡Si eres un caso perdido! Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves demonios te hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que hago Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo ¡Cándidas! ¡Muchas cándidas! ¡Muchas cándidas! ¡Muchas cándidas! Para que, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Música Oh, oh, punti, punti Música Que rico te mueves mami Música ¿Qué comen los pajaritos? ¡Masita! Música Continuamos con el Punchi Punchi Música Música ¿Qué te ha dado esa mujer? Música ¿Qué te tiene tan engrido? Querido amigo Querido amigo Música 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 Te quiere acortar las distancias, pues aún no se ha podido conformar. En mi mente tus recuerdos y queriéndote alcanzar, solo falta que yo te vaya a buscar. Pues no puedo vivir, me hace falta tu alma, como al sol hace falta en los días, como ciego le falta vida, como falta el calor. En las noches de invierno, casi me haces falta de arco un día, y sin ti ya no puedo estar, tengo que regresar. Pues no puedo vivir, me hace falta tu alma, como al sol le hacen falta en los días, como al ciego le falta vida, como falta el calor. En las noches de invierno, casi me haces falta de arco un día, y sin ti ya no puedo estar, tengo que regresar. Me gusta andar por la sierra, me creé entre los matorrales, ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes, que ponen los federales. muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero, que chula se ven mis vacas, con colitas de borrego. Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan. De diferentes calibres, disparo las metralletas, y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas. El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo, maestro en la pista chica, además muy precadillo, él sabe que en esta llave, no es bueno volar dormido. Por ahí andas platicando, que a mí me van a matar. No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar, ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiera entrar. Por el negocio que tengo, donde quieran me paseo. No me gusta que presuman, tampoco me miren feo, me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' acá es de Aquilo. Soy mediano de estatura, amigo de los amigos, perdonen que no acostumbre, decirles mis apellidos. Adiós, tierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango. De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te ando asquedando, si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando. Y desde Vicente Guerrero, banda, los primos, Vargas, Gózala, mami. De Sonora e Tamaulipas, Chihuahua te ando asquedando. De Sonora, rito, desahora, primo. Y al ritmo, de esta hora, primo. Que recuerdos con tu color a mí es mi vida Que recuerdos con tu amor 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 Te quiero porque te quiero Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que me consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Mi mala suerte convierte en nada más Y mi corazón seré feliz Música Ya vine de donde andaba Ya vine de donde andaba Parece esa amapolita cortada en amanecer Estrellita reluciente De la nube de la nube de la nube colorada Si tienes amor Si tienes amor pendiente Dale, 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 dale a su retirada Y ya vino el que andaba Ya vino el que andaba ausente Y este no consiente nada Y estos son los primos Y estos son los primos Una tambora sin señor Si porque vengo de lejos Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Música De arriba a la sierra Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Música Tócale su retirada Música Ya vino el que andaba ausente Y este no consiente nada Música Música Ya llegué Música 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 Un día con otro Música Mi suerte cambiará Música Ahora me encuentro en la desgracia Música 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 La suerte andará conmigo Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música En tu casa no me quieres Música Por borracho y muy perdido Música Música No dice que no me quieran Música Y al cabo en mi estoy engrido Música Un día con otro Música La suerte andará a mi lado Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música 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 Pero mujer Tú negarte a mí no puedes Música Música Porque tu amor Música Porque tu amor antes fue correspondido Música Un día con otro Música La suerte andará conmigo Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música 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 Y arriba la sierra primo Música Soy de Durango del corazón de mi patria Un alacrán que nació con el cantar De la provincia ante la nueva vizcaya Música Aquel reflejo de aquel tiempo colonial Música Ringo norteño yo le llamo a mi Durango Música Tierra del cine otros le suelen llamar Música Cielo que vio nacerá Dorote Arango Música O más común la tierra del alacrán Música Y ay que bonita es su comarca lagunera Música Con sus rionazas el que riega la región Música Y hay más hermosos son los llanos de Cabrera Máñego a Diana la joya en nombre de Dios Y de Santiago también quiero su corrido Música Música De Tepehuan es una flor de su jardín Música Música Al viejo intenso le le pido el palmito Música Música Los dos amigos es el real de Mapivi Música Y saludos pa'l profe Música Gustavo Rivera Música Música La Sierra Madres en maderas favorita Por la Candela, por Topia y por Otaes Música 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 Adiós Chihuahua, mi vecino a Norteñao Música Música Mi Zacatecas, Sinaloa y mi Torreón Música Música Adiós Buracos, el de España y Colorado Música Yo soy su amigo de mi patria, el corazón Música 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 Que dolor tan profundo y tan fuerte Que dolor tan profundo y tan fuerte Recorre mi cuerpo Música Yo sabía que tu amor a la larga Sería mi desgracia Música Yo sabía que tenía que llorar Y llorar mucho tiempo Música Música Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Música Música Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Hasta con la vida Se puede pagar Música 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 Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvides Solo sé que a través de la vida Seré tu recuerdo Música Yo te puedo apostar Lo que quieras Que no te despides Música Música Yo te puedo apostar Que te vas De la gloria al infierno Música Música Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Música 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 Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Se puede pagar Música 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 En la hacienda del Jaral En 1920 Música Música Al entrar a un coleadero Se mató un hombre valiente Música 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 Pero al nacionar al toro Se le destantió el caballo Música 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 Le echaron al toro corriendo Música 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 Pero no se imaginaba Que era para su desgracia Música Música Echale mi tambora Echale mi tambora Echale pelado Música 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 El caballo era un cordillo No se les vaya a olvidar Música 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 Lo arrastró quinientos metros En un duro pedregal Música Música Desea don José María Señores que ha sucedido Música 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 Ya murió Miguel Mancera Ya se acabó su camino Música 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 Que por coliar bien borracho Una cruz le dio el destino Música 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 En tu mar estoy perdido Morriendo Corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cual es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti Querido amor, sin ti No se sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Y aunque seas corazón de piedra, mija, aún te quiero chiquitita Y dale duro mi pasión En tu mar estoy perdido, corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Música Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me robe una madura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra hasta temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y con esta nos vamos hasta Durango Allá a Merito, Puerto Pia y a Totonilco Suena bonito mi pasión Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra hasta temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo No se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será mejor ¡Suscríbete al canal! Que me haga toda la idea de que yo ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Este adiós es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice tu imagen tuya que olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Y arriba Guanajuato Y dale duro mi pasión Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice tu imagen tuya que olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Música Y desde el Noa 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 Nos vamos Hasta Wisconsin Y dale duro mi pasión Música Vamos a Noa 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 vamos a bailar Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Música Y disfrutarás Música De una noche que Música Nunca olvidarás ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa 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 Nossa Este es tu lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es tu lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Quieres bailar esta noche Vamos al NOA, 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 VAMOS A BAILAR Vamos al Noa, 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 Vamos a bailar Música Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás que no regresarás Esta vida mía que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Música Música Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás que no regresarás Esta vida mía que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Música 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 Tú eres todo lo que tengo Tú eres todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo Que se ocupe ya de mí Música 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 A mi, como me gusta quererte y como bendigo a mi suerte Yo me siento tan dichoso de mirarte junto a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te miro de repente el horizonte está distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor 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 Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño, pasan los minutos, pues si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer, que fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río Ay, 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 amor, tú te me vas a volar Me duro mi pasión Señores, pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la sierra de Saltillo Al cruzar en la guardarraya, de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven, el troquero levantó Le pregunto por su nombre, y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia, que ella espera mi llegada Es aquellas lucecitas, que se divisan allá Es el rancho de mis padres, ahí me voy a bajar Y como no, un saludo para toda la raza de Tejubilco Cuando pases es algo más, pasa con mucho cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Señor Pásele pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanzas Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Ya con esta me despido, esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero, que le dio rabia a una muerta San Antonio Tebetongo Rancho, rancho que le dio nacer, a los hermanos morales Muy famosos por doquier, con su lienzo, charro grande Rodeos de lujo también Nacho dice a sus hermanos, yo pronto quiero llegar A visitar, a visitar a mi padre, luego al rodeo pasar Porque Anastasio mi hermano, gran coleadera tendrá De Chicago a Zacatecas, Arturo pronto vendrá A él le gusta tumbar toro, y la música escuchar El corrido de los Pérez, es el primero en sonar José le dice Anastasio, quiero empezar a colear En mi llego a la sala, ningún poro he de dejar Con ella nunca me falla, te lo puedo demostrar Arturo dice a Jesús, porque te hace preocupar Traigo unos billetes verdes, pa' podernos parrandear Que nos toque la pasión, esta noche sin parar Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Mi nombre Arturo Morales, un día yo he de regresar A mi que eres Zacatecas, se los puedo asegurar A mi que eres Zacatecas, se los puedo asegurar La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, llorando me quedé, me quedé triste En el lugar en que antes estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí, por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cabildo Y me quedé en mi lecho cabildo Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí, por qué lo hiciste Si era un amor tan grande, el que nos daba amor Si era tan infinito, nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé, por qué lo hiciste Un saludo por ahí para nuestras familias Y dale duro mi pasión Y me quedé en mi lecho caminando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí, por qué lo hiciste Si era un amor tan grande, el que nos daba amor Si era tan infinito, nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé, por qué lo hiciste Música Música Para no pensar en ti Voy a irme lejos, voy a irme lejos Yo quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sufrir No tenerte es un infierno No tenerte es un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mí A ver si así No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Y dale duro mi pasión Música Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Y tu amor no es para mí Para qué diablos me quedo Para no pensar en ti Cambiaré todo por nuevo Porque todo huele a ti Y olvidarte yo no puedo Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mí A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Música 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 ¡Gracias! En tu mar estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra En tu mar estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón 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 Gracias por ver el video.